En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. Nos metemos Juanito con la información en la lista de Bielsa que salió el viernes por la nochecita. Bien Pillo, exactamente. Hablamos de la selección de Marcelo Bielsa. Destacar que la semana pasada se habían sumado en su momento cuatro futbolistas correspondientes del fútbol mexicano que llegaron en la semana pasada. Hablamos de Maximiliano Araujo, hablamos de Federico Viñas, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. Los cuatro jugadores del fútbol mexicano que ya desde la semana pasada están entrenando en el Complejo Uruguay Celeste. Hoy se sumaron, hace un ratito nada más, para comenzar los entrenamientos con el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa y con los sparrings futbolistas que vienen desde el continente europeo. Hablo de Matías Viña, el lateral por izquierda que juega en el Board Mode de la Premier League inglesa. Matías Viña ya está en el Complejo Uruguay Celeste para comenzar a entrenar junto al cuerpo técnico de Bielsa. Hablo también de Rodrigo Salazar, una de las nuevas caras que tiene justamente este seleccionado y esta nueva convocatoria para los amistosos de junio. Rodrigo Salazar, futbolista del Schalke de Alemania. Y Franco Israel, alquero del Sporting Club de Portugal. Franco Israel también es uno de los tres nombres que ya están entrenándose en el Complejo Uruguay Celeste. Así que hablamos de tres caras nuevas que tiene Uruguay y que tiene también el cuerpo técnico de Bielsa para comenzar a trabajar en las próximas horas. Son siete los futbolistas que están en este momento entrenándose en el Complejo y llegan más jugadores que van a estar ya en los próximos minutos y en las próximas horas también sumándose a los entrenamientos de cara a los próximos amistosos de junio Pillo. Bien, alguna reflexión muchachos de lo que ha dejado la lista de Bielsa. Ahí la tenemos en pantalla. Ahí tenemos en pantalla la lista de Bielsa. Si quieren la podemos repasar en un instante nada más. No, uno creía que podría haber más sorpresas. A mí me sorprendió ver a Lucas Solás ahí, por ejemplo, que tiene un muy buen rendimiento en España porque es un hombre de los que no estaban en carpeta. Me sorprendió Bruno Méndez también. No así Mauricio Lemo. ¿Te acordás, Pillo, que no sé si estábamos hablando de lista o de jugadores? Acá dijimos yo había visto un partido del Mineiro y Mauricio Lemo se ha hecho un gol casi hace dos y estaba jugando muy bien. Pero no hay jugadores que te sorprendan así. Me parece que está muy bien lo de Borbas. Vos dijiste que no podía faltar Borbas. No está Mourinho, que me sorprende que no esté Mourinho. Bueno, quiero decir algo. Ese es un tema que vamos a tratar en un instante. Porque a mí me dicen, amigos, de que Mourinho va a ir a entrenar con la selección. Bueno, está bueno. Y se llama la atención que si va a entrenar con la selección, como se le dijo y se anunció, no esté convocado en la lista. Está, pero capaz que lo puede empezar a trabajar de cara al preolímpico. Lo lleva como sparring, no sé, dentro de... Bueno, no está dentro de la lista de sparring. No está en ninguna lista. Los que lagunan están en listas. Los sparring son chicos jóvenes, juveniles. Sí, sí. Los convocados son... A ver, pudo estar en una lista de reservas. No, yo tengo entendido que la lista de reservas fue muy grande, que no se dio a conocer públicamente. Ahora, si está en la lista de reservados, que no se dio a conocer públicamente, no está en la lista de convocados, uno no entiende por qué los otros reservados que andan en la vuelta no pueden también entrenar al complejo celeste. ¿Me explico? Llama la atención. Mirá, rápidamente. Los arqueros. Rojet, Franco Israel, Santiago Mélez, Randall Rodríguez. Acá llama la atención lo de los chicos, los U20. Yo nunca pensé que fueran a estar citados ahora los chicos. Yo, Randall Rodríguez, quiero decir algo. ¿Para qué los perdí? Acá. Si nosotros jugamos la final, que es el próximo domingo, estamos a 72 horas del partido Uruguay. Del primer partido con Nicaragua. Sí. Y si lo más importante eran los entrenamientos previos, más que los partidos en Simió, estos chicos no los tenés para los entrenamientos. No los tenés para el primer partido. Por eso. Y lo más importante que se decía... Ah, pero tenés 31 jugador, no son 31. Pero está bien, Dani, pero no me estás entendiendo. No voy a los 31. Te estoy diciendo para los chicos de los U20. No los tienen en la preparación. Tratando de explicar por qué los cita, si no los tiene para los entrenamientos. Porque están afectados a la selección. Y cuando lleguen de Uruguay, si ellos terminan siendo campeones del mundo después del domingo, entre que llegan los festejos, no sé qué, para el primer partido no estarán, estarán para el segundo. Pero te perdiste un montón de días de entrenamiento. Bueno. A eso me refiero. Igual hay 6, 7, del 14 al 20, hay 6 días. Hay 6 días. Partido, partido. Bueno. Y jugamos el domingo, lunes ya están acá. Pero si hay festejo, no se hagan campeones. 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 Pero estamos jugando en Argentina, no es Indonesia. Pero están de festejo. Dejálos festejar tranquilos. Van a atacar con resaca a los jugadores. Y aparte con el desgaste que han tenido. Dani, no se hagan campeones. No se van a incorporar hasta el segundo partido. No se hagan campeones. Bueno. Veremos. No se hagan campeones. Veremos. Bueno, esos son los 4 arqueros. Después vayamos. Como decía, Bruno Méndez, Mauricio Lemos, Sebastián Bocelli, otro de la sub-20. Facundo González, otro de la sub-20. Sebastián Cáceres, esos son los zagueros. Laterales, Guillermo Varela, que es la figurita de todos los técnicos. Algo tiene Varela que todos los técnicos lo citan. Guillermo Varela, el Pumita Rodríguez, Mateo Ponte, mirá, que se lastimó en el partido ayer. Joaquín Piquedez, Matías Viña, esos son... Y Lucas Olás. Y Lucas Olás a los laterales. ¿Ok? Yo digo, el chico defensor de Sporting que oficia de lateral sin ser lateral. Ferrari. ¿No? Es de la sub-20. Maturro. Maturro, que Ferrari, Maturro. Cualquiera. Por eso me quedé que te quedé mirando. Si me di cuenta, yo le dije, hoy la pifié. Maturro. ¿No tenía una chance en esta selección? ¿Pero cuánto querés llevar, Pillo? Pero no sea malo, pero querés llevar a Maturro. Si Pillo González va a la sub-20. Se va a siete la sub-20, no vas a llevar a Maturro. No sea malo. Pero capaz que quiere ver a Maturro lo está mirando. Capaz que quiere ver a Piquerez, a Lucas Solaza, que no lo ve habitualmente. Emiliano Martínez. Este lo habíamos anticipado. igual para mí, ya que lo habíamos anticipado acá, es una de las sorpresas en la lista. Porque es un gran futbolista, pero en realidad está jugando en Dinamarca. Pero no puede ser sorpresa para Tirando Paredes cuando se lo anunció. Fue uno de los que más anunciamos, señor. Emiliano Martínez. Pero no digo una sorpresa porque está en la lista definitiva. Perdón, perdón. No tires al voleo. Yo no transo con la información. Acá dijimos Emiliano Martínez y dijimos Facundo Torre. Esas son nuestras. Lo de Mourinho surgió en el ambiente del fútbol. Nos llamó la atención. Bueno, fenómeno, Mourinho, no sé qué. No aparece en la lista de citados. Y a mí me dice un amigo que de todas maneras va a ir a entrenar. Cosas que tampoco tengo confirmadas. Bueno, por eso sigamos. Pará, yo no estaba cuestionando la información, sino que estoy diciendo que ya sabía, por más que acá se anticipó que Emiliano Martínez iba a estar en la lista de convocados, si en la previa es uno de los futbolistas que capaz que uno podía no tener como que Villalzal iba a tener en cuenta. Obviamente que la información y la primicia estuvo acá. Pero a mí es uno de los futbolistas que me sorprendió por eso. ¿Usted lo sabe si te dijo que le puso Emiliano Martínez? No, no lo tenía. No lo tenía, ¿vio? Eso le pasa por no guiarse por lo que dice y te dando para él. Pará, lo hicimos un mes antes. Cada uno dio el gusto del jugador. Después, Fabricio Díaz, Felipe Carvallo. Digamos, volantes. Matías Vecino. ¿Por qué piensa en que citó a Vecino? Juanito, podés opinar metete cuando quieras, ¿eh? Claro, es un tema el de Matías Vecino, ¿no? Porque dice Bielsa voy a convocar o voy a llamar a los que no conozco y sin embargo Vecino supone que lo conoce. Bien. O salvo que tenga dudas con Vecino, no así con Ventancourt, no así con Valverde, por poner los volantes históricos de esa trilogía en la mitad de la cancha y quiere ver alguna cosa de Vecino en vivo y en directo. No, Ventancourt no lo va a tener por un tema de lesión, ¿no? Pero está claro, Dani. No, pero en esta instancia no iba a estar igual. Pero acá no iba a estar. Está bien, pero ¿por qué cita a Vecino entonces si lo conoce como el resto? Si no le gusta, no lo cita. Y si lo cita, es porque algo quiere verle que todavía no le vio. Evidente. Él hizo en la conferencia de prensa, ¿qué dijo? En la conferencia de prensa él expresó, nosotros en estos partidos a los que no veo habitualmente los quiero ver para sacar conclusiones, papá, papá, papá. Entonces, si no cita a Valverde a Ventancourt es porque ya sabe que van a estar. Bueno, si no cita a Dierrascaeta y a Leda Cruz quiero pensar porque ya sabe que van a estar. ¿Por qué cita a Vecino? Si vos decís que lo conoce. Y porque quiere ver... Bueno, por eso. Porque quizás hay cosas de Vecino que no terminan de conversar. Sí, capaz que en el último tiempo no lo ha visto tanto o evidentemente no... O sea, no es el mejor momento de Vecino en Europa tampoco ahora como para poder sacar una conclusión rápida. Quizás lo quiere ver más de cerca. Y es un futbolista que ha demostrado en la selección uruguaya que puede jugar en varias funciones también, ¿no? Porque a veces juega de 5-5, a veces juega más adelantado, a veces cuando juegas con un rombo es el punta de más adelantado para salir a marcar. Pero bueno, algo tendrá que lo quiere ver Bielsa. Agustín Canovio, Maximiliano Araujo, otro de los que habíamos dicho muy tempranito, Facundo Torre, lo dijimos acá en todo momento. Brian Rodríguez fue uno de los que se manejó al principio cuando Brian había llegado a nuestro país y que se hablaba de la posibilidad de Peñarol. Aparece nuevamente Facundo Pelistri que no tiene minutos, sigue sin minutos y vuelve a ser convocado esta vez por Bielsa. Rodrigo Salazar, dicho acá también en este programa. Diego Rossi, Luciano Rodríguez y Anderson Duarte, estos dos últimos chicos también de la selección sub-20. Después, Matías Arezzo, Tiago Gorbas que acaba de hacer otro golazo y Federico Viñez. Este sí para mí es uno de los que yo no pensaba que podía llegar a citar. Sí, también. Son los 31 jugadores de Marcelo Bielsa en la lista de la selección nacional. Un Federico Viñez que arrancó en México con mucho, con juego, con goles, pero esta última temporada no ha leído bien e incluso hablan ahora de que puede ser salida de la América e ir a León. A mí lo que me sorprendió es contar con los futbolistas de la sub-20 realmente. Es algo que de repente en la previa no me lo imaginaba. Lo que sí que una vez citado a los futbolistas de la sub-20 me sorprende por sobre todas las cosas que no haya estado el cepillo González. Para mí el mejor jugador de la sub-20 me parece que es un futbolista que tampoco hay demasiado en esa posición, ese 10, como lo es el cepillo, más allá que está de repente de Arrascaeta, de la Cruz, pero me parece que tiene cosas distintas del cepillo. Entonces me llama la atención de repente en la cantidad de futbolistas que tuvo en cuenta de la selección sub-20 que no haya estado él. Pero esto viendo posterior a la citación que contó con los futbolistas de la sub-20. Entonces digo, por ese lado. Y después lo otro que incluso lo hablamos acá, lo de Álvaro Rodríguez que tenía la oportunidad de traerlo, de tenerlo en la lista de convocados, sin embargo optó por no contar con él. Sí, es raro que no esté Álvaro Rodríguez. Castilla está definiendo su situación de ascenso o no. Por estas horas también es cierto. Ahora, había obligación si necesitaba de cederlo. En este caso era obligatorio. Y nos comimos no tener al chico en la Copa del Mundo. Con todas las carencias y los que se nos lastimaron arriba y los sepulsados que tuvimos arriba. De esta lista, otra lectura que hago, que son 10 que tienen edad del Preolímpico. 10. Arezzo, Borbas, Pelistri, Randall Rodríguez, Ponte, Bocelli, Facundo González, Luciano Rodríguez, Fabricio Díaz y Anderson Duarte. O sea, son los 7 de la Sub-20. Randal, Bocelli, Facundo González, Mateo Ponte, Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez, Anderson Duarte, más Pelistri, Thiago Borbas y Matías Arezzo. Esos son los 10 que tienen edad para el Preolímpico. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien, si yo saco a los jugadores de la Sub-20, haciendo excepción de los jugadores de la Sub-20 que son todo del ámbito local. Tenés solamente dos, Arezzo en Peñarol y Roger en Nacional. Sí, sí. La pregunta es, ¿y no citó el goleador del campeonato uruguayo? ¿Al color Ramírez? Y es el goleador del campeonato uruguayo. ¿Qué tiene que ver? No le pregunto, le estoy preguntando. ¿No le parece raro que haya citado a Arezzo y no el goleador del campeonato uruguayo? No, para mí es un tema de proyección. Evidentemente, Arezzo es un futbolista joven que también lo puede, como decía recién Dani, puede contar con él en el Proolímpico, también en el Juego Olímpico. Entonces, me parece que es más un tema de proyección. Quizás estuvo en la pulseada, pero digo, yo hoy lo veo por ese lado, más que nada, un futbolista más joven que el color Ramírez. Me quedé pensando, si hubiera citado a Álvaro Rodríguez, Álvaro Rodríguez con el A también de Sub-23. Sí, claro. Hay dos jugadores que tienen más de 30 años. ¿Vecino? Que citó el técnico de la selección. Uno vecino y el otro. Ahí no le sale rápidamente. Mirá, mirá, mirá. Varela. Sí, señor Varela, muy bien. Varela. Del exterior que llegan por primera vez a la selección mayor, para trabajar en la selección mayor, Franco Israel. Algunos de estos pudo haber habido alguna reserva en algún momento, pero que estén trabajando convocados. Franco Israel, Mauricio Lemus, Lucas Olaza. Yo creo que Olaza ya creo que tiene 28 años. Se merecía en algún momento alguna oportunidad. No sé por qué el Pacha Espino no se merece... Yo creo... Yo en un ratito voy a decir nombres que me hubieran gustado que están que no están. Lucas Olaza, Emiliano Martínez, Rodrigo Salazar. Perdón. ¿Nombraste jugadores que están por primera vez? Jugadores que están convocados, no que están citados, no que son reservados. En reserva hubo algunos de estos, pero que van a trabajar por primera vez en Complejo Celeste en los hechos para jugar un partido. Franco Israel, Mauricio Lemus, Lucas Olaza, Emiliano Martínez, Rodrigo Salazar. No quiero discrepar contigo, pero creo que Mauricio Lemus jugó un partido con el maestro Tavares. Me puedo equivocar, pero yo tengo una lista de jugadores y creo que está Mauricio Lemus que jugó un partido. Puede ser capaz que sí. Un partido. Matías Arezzo y Rojet, que son los únicos del medio local sacando a los jugadores de la sub-20, Arezzo se pierde el partido con Wanders, dirigiendo, defendiendo a Peñarol, y Rojet se pierde el partido con Liverpool, defendiendo a Nacional, porque van a estar a disposición a partir del 12 de junio en la selección. Da todo lo menos para tomar en cuenta. ¿Me explico? Otra vez se pierde con Liverpool, ¿no? En la partida no se perdió con Liverpool por la selección, Rojet. Puede ser, sí. No recuerdo ahora. ¿Saben los que pueden debutar? Suponete. Estos jugadores son los que se ponen en la camiseta y arrancan, debutan. Lucas Olaza, 28 años. Federico Viñas, 24. Franco Israel, 23. Rodrigo Salazar, 23. Emiliano Bartínez, 23. Maximiliano Araujo, 23. Tiago Borbas, 21. Mateo Ponte, 20. Randall Rodríguez, 19. Sebastián Mozzilli, 19. Facundo González, 19. Luciano Rodríguez, 19. Anderson Duarte, 18. Claro, acá están todos los de a su 20. Claro. Y algunos más que se podrían poner en la camiseta de Uruguay en un partido oficial por primera vez y la mayor. Hay dos jugadores de estos que te acabo de nombrar, a ver si se dan cuenta, que todavía no han debutado en sus clubes en primera división y que podrían ser debutantes en la selección uruguaya a nivel mayor sin ser debutantes en primera división. Uno lo tengo. ¿Lo decimos? Diga. Facundo González, en el Valencia todavía no ha debutado en primera. Todavía no ha debutado en primera. ¿Y el otro es Randall Rodríguez? Randall Rodríguez. No ha debutado en primera y puede jugar, no va a ser titular, pero podría debutar en un momento en la selección de estos partidos. Me parecen los detalles incluso hasta más importantes seguramente para tomar en cuenta. Haciendo un análisis justamente de esta selección. Quiero decir algo. Creo que el Pacha Espino mereció una oportunidad y después no puedo creer como en esta selección no está citado Federico Perrida, el chico de Liverpool polifuncional. Además, yo pensé que el Liverpool iba a citar a Perrida y a Martirena. Pero bueno, es una decisión del técnico. Yo no pensé que iba a citar a los de la sub-20 y hay dos de Liverpool. Es cierto. Pero pensé que iba a citar a Fede Pereira. Cosa que finalmente... Ah, pará. Y otro. Y otro. No puedo creer que en esta selección que se está buscando y se está viendo no se le dé una oportunidad por lo menos para que lo vea a Michel Araujo. Si analizamos la trayectoria de Michel Araujo, la última de San Pablo, pero si analizamos para atrás hay una continuidad de excelentes rendimientos y el último, no el partido último de San Pablo, que creo que como el gremio iba perdiendo no sé cómo terminó. No fue un gremio. Por eso te estoy diciendo. No fue un gremio. 2 a 1 iba ganando cuando salió Suárez. Ahí está. No sé cómo terminó el partido. No, 2 a 1. 2 a 1. Hasta el partido anterior, el gol que hizo en el partido anterior del estilo mesiniano, pues digo maradoniano, el señor no le gusta del estilo mesiniano. ¿Vos lo viste el gol de Michel Araujo? Sí, lo vi, sí. Golazo. Bueno, que Michel Araujo no tenga cinco minutos de posibilidad es uno de los pocos polifuncionales de la mitad de la cancha hacia adelante. Cada vez que hablamos de polifuncionales lo hacemos de la mitad de la cancha hacia atrás porque es zaguero, porque es lateral, porque es carrilero, lo que vos quieras. Polifuncional de la mitad de la cancha adelante que te juega por un extremo o por el otro, que te juega de nueve, que te juega de segunda punta o te juega por detrás del nueve en todos los puestos y que tiene un uno contra uno espectacular en la zona quemante como lo demuestra en el gol los otros días de San Pablo, que no esté en esta selección no lo puedo creer. Bien, agrega Maxi Novaro que Mauricio Lemo jugó dos partidos con la selección mayor. Bien. Con Polonia en noviembre de 2017 y con Brasil en noviembre de 2018. Estamos hablando de la mayor. De la mayor. Sí, sí, sí. Es un buen turno. Por eso me quedaba... Entonces, en esa lista que yo di, habría que sacar a Mauricio Lemo que ya tuvo su minuto con la selección mayor. Exactamente. Bien. ¿Algo más de la lista, muchachos? No, no. Yo creo... Lo único que me quedé con la sensación es que podía haber más futbolistas del medio local. Obviamente, me parece que no contábamos con la participación de los sub-20 en la selección de Bielsa. Pero bueno, digo, es una buena apuesta y dar la oportunidad también, incluso hasta llamativa a esa situación que hablábamos recién de futbolistas que de repente no debutaron en primera división todavía y sin embargo ya tienen la posibilidad de entrenar con la selección mayor. Habla de la intención de generar recursos de un proyecto buscando jugadores jóvenes y me parece que eso es interesante. Dice, para un poquito, dice Javier, el amigo también en 517. ¿Viste, Pillo, para eso querías la lista? ¿Para empezar a decir no sitúa este o no sitúa el otro? ¿Para eso era el apuro de la lista? No, papá, te estoy diciendo todas las cosas buenas que ha hecho Bielsa, todas las cosas buenas que tiene esta lista, me parece perfecto que hicieran los jugadores la sub-20, dije que es como un plus para los sub-20 en la Copa del Mundo y quedó demostrado en el último partido, pero dejame tener el derecho de decir quién me hubiera gustado que está y quién no está. Es simplemente una opinión. Entonces, yo no ser contra, decir lo que pensamos. ¿Qué parte no se entiende del tema? Seguramente, muchos hinchas nacional con lo de Pacha Espino están de acuerdo conmigo. Seguramente, muchos hinchas y otros jugadores que estoy diciendo están de acuerdo conmigo. Entonces, yo digo, vos, me encanta la lista, sí, me parece una buena lista. Yo le hubiera dado oportunidad a Federico Pereira, pero no tengo duda. A Federico Pereira le hubiera llevado la Copa del Mundo, cosa que el técnico de la selección no hizo. Llevamos a uno que tuvo lastimado y no jugó nunca. Ahora, porque no hay que ser crítico de la selección, no podemos decir entonces que Ron Araujo estuvo mal citado. Decime 517, estuvo mal citado o bien citado Ron Araujo. Y si seguramente vas a decir que estuvo mal citado, lo podés decir porque yo no puedo decir que me gustaría tal jugador que Bielsa nos citó. Esto es fútbol, papá, es materia opinable. Todas las opiniones son válidas, pero no hay que decir amén a todo. Está bien, no está mal la lista. A mí me gustó la lista, me gustó que hubiera mucho su 23. Hay un objetivo de Bielsa preolímpico y olímpico. Me parece notable. Aparte, llegó el momento del recambio y estos pibes de la U-20 te están demostrando, muchachos, cambiemos de una buena vez todos, ya está. Hay que cambiar y seguir para adelante. El único suave. Los demás ya fueron. Entonces estoy de acuerdo con lo que hace Bielsa. No me parece mal. Digo que me hubiera gustado la lista que no tuvo. Si no puedo decir eso, me voy para mi casa, me dedico a pescar, me voy a champar, a caminar por la playa con los perros. La verdad.